Por eso la Biblia dice en Isaí, extiende tus estacas, ay Padre, Dios está diciendo, extiende tus estacas, porque va a venir algo que hay que hacer espacio para que llegue. Dios te bendiga y Dios te guarde, quien te habla tu hermano evangelista, Airi de la Rosa, en este segmento, la hora de la unción, creemos que este momento está siendo de bendición y será de bendición para ti, para tu vida, para tu familia y para los tuyos. Así que sin más preámbulos, permíteme leer en Hebreos capítulo 11, una cita bastante conocida dentro de nosotros, así que no te desconectes, mantente ahí para que seas bendecido con una palabra de lo alto, dice así en el nombre de Jesús. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Damos gracias a Dios por su palabra en el nombre de Jesús. Ellas son benditas. Quiero ministrar unos minutos con el tema, celebra tu milagro. Así que por favor no te desconectes para que puedas ser bendecido nuevamente con una palabra del Señor. Celebra tu milagro. Es impresionante ver lo que el Señor está haciendo y está trayendo. Cuando nosotros hablamos de la palabra celebra tu milagro, celebrar es un acto de victoria, de gozo, de júbilo, de regocijo. Ya que cuando cumples años celebras tu cumpleaños, cuando tu hija cumple los 15 años se lo celebras. La palabra celebrar tiene que ver en varias facetas. Cuando te vas a graduar en la universidad, en la escuela, entonces tú celebra ese momento porque es un momento de gozo, de júbilo y a esto nosotros le llamamos celebrar. Cuando alguien recibe una bonificación, un dinero, hace un coro o reúne a varias personas para entonces celebrar ese momento tan prestigioso o ese momento tan importante de su vida. Nadie celebra algo si ese algo no mal con antes y un después en su vida. La palabra milagro, milagro tiene que ver con traer algo sobrenatural a la vida de una persona. Por eso la palabra hebrea para milagro es no un, que viene de la palabra nun y esto significa volver al principio. Lo que pasaba en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, cuando Dios hacía un milagro a una persona, era para volver al principio. Porque se pensaba que cuando una persona estaba en una enfermedad o necesitaba un milagro, se pensaba que esa persona había cometido un pecado. Es por ello que cuando Jesús sanaba a alguien, le preguntaban quién ha pecado de él o su familia para que él esté en esa condición. Sin embargo, Dios, cuando hacía un milagro en el antiguo testamento, era para volver a la gente al principio. Por eso Namán, cuando Eliseo lo mandó para el río Jordán, a zambullirse en ese río, dice que la piel le quedó como la de un niño porque él volvió al principio. Al él volver al principio, entonces a él estar como un niño volvió al principio de la humillación. Y es eso lo que significa el Jordán, el que se humilla o el que desciende. Ahora, me llama todo esto la atención porque Dios está buscando la manera de cómo conectar a la tierra de nuevo, ¿verdad?, con lo que el hombre estaba conectado. Dios está buscando la manera de volver al hombre a su diseño original. Los milagros son algo, ¿verdad?, los milagros es algo sobrenatural. Entonces, Dios está buscando la manera de cómo volver al hombre a su diseño original. De manera que el primer hombre no era cojo, el primer hombre no era ciego, el primer hombre no tenía ninguna dificultad corporal. Entonces, los milagros se volvieron sobrenaturales, pero también la enfermedad se volvió sobrenatural. Lo voy a repetir. Los milagros se volvieron algo sobrenaturales, pero la enfermedad se volvió sobrenatural. Porque la naturaleza de Adán no era estar enfermo. La naturaleza de Adán no era estar cojo, no era estar ciego, no era estar manco. Entonces, cuando viene esta anomalía, se le conoce como algo sobrenatural. Y para algo sobrenatural se necesita algo sobrenatural. Por eso la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Como el milagro es sobrenatural, como la enfermedad es sobrenatural, el milagro debía ser sobrenatural también. Quiero que por favor usted me siga. Hebreos capítulo 11 habla acerca de la fe. Dice, es pues la fe certeza de lo que se espera con visión de lo que no se ve. Lo que nosotros entendemos por fe es que verdad por la palabra entendemos que el universo fue constituido. Y lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra fe viene de una palabra hebrea que es emuná, lo que nosotros conocemos como creencia y perseverancia. Pero también viene de una palabra griega que es pisti, que tiene que ver con firmeza y perseverancia. Porque no es lo mismo creer que perseverar en lo que estás creyendo. En el aposento alto no habían 120 personas. Habían más de 120 personas, pero simplemente 120 se quedaron perseverando en lo que habían creído. No es lo mismo, repito, creer que perseverar en lo que estás creyendo. Por eso es que la palabra fe es certeza de lo que se espera. Estar certero es saber que algo va a llegar aunque no lo estés viendo. Y tener con visión es saber que algo va a venir aunque es estar convencido de que algo llegará. Tener con visión es tú abrazar lo que vas a ver aunque no lo estés mirando. Escúchame a mí, lo que te trato de decir con esto es que tener con visión es tú abrazar algo que todavía tú no tienes. ¿Por qué puse el tema celebra tu milagro? Porque cuando celebras tu milagro tú haces un acto de fe. Es imposible tú celebrar algo que no ha llegado. Ay padre, es imposible tú celebrar el día de tu cumpleaños antes de que llegue. La gente te dirá que estás loca, la gente te dirá que estás loco porque estás celebrando algo que todavía no se ha manifestado. La gente que tiene fe celebran su milagro antes de que llegue. La gente que tiene fe abraza lo que, aleluya, lo que viene antes de que lo tenga. ¿Por qué? Porque celebrar el milagro antes de que llegue es un acto de fe. Es decir, como Cristo, yo sé que tú me escuchas padre. Jesús dio gracia por los panes y los peces antes de que se multiplicaran porque él sabía que se iban a multiplicar. Celebrar el milagro es tú decir, Lázaro, él se va a manifestar antes de que él resucite. De manera que Jesús celebró el milagro antes de que llegara. Dando gracia de que Dios ya lo había escuchado, aunque Lázaro no estaba resucitado. De manera que hablo con alguien hoy que tal vez está en una enfermedad y está en una crisis y necesita un milagro. Te tengo noticias, celebra tu milagro. Cuando tú celebras tu milagro, ¿sabe lo que pasa? Tú le estás poniendo una demanda a Dios. Ay Dios mío. Le estás poniendo una demanda a Dios o lo hace o lo hace. Cuando tú celebras tu milagro, tú estás, aleluya, poniéndole una demanda al cielo de que tienes que hacer lo que tú estás celebrando. ¿Por qué? Porque eso no es de humano. Te van a decir loco, te van a decir loca, pero tienes que celebrar tu milagro. Como la mujer del flujo de sangre, tengo que mencionarla. Esta mujer dijo, si tan solo yo puedo tocar el borde de su manto, entonces seré sana. Esta mujer lo primero que hace es, es que ella acondiciona el milagro a su vida porque ella estaba convencida de que iba a ser sanada. Alguien tiene que entrar en esta dimensión y decir, yo voy a celebrar el milagro antes de que llegue. Yo voy a celebrar a los hijos míos que no son evangélicos. Voy a celebrar a mi esposo que me hace la guerra. La gente que tiene fe, lo primero que hacen es, cuando su esposo no es cristiano, ellos agarran la silla de la iglesia y la ungen. Y dice, aunque él no está aquí, yo lo veo aquí, gloria a Dios, para siempre. Yo unjo la silla donde él se va a sentar. Aunque mis hijos no son cristianos, yo hoy acondiciono el espacio antes de que ellos lleguen. Por eso la Biblia dice en Isaías, extiende tus estacas. Ay Padre, Dios está diciendo, extiende tus estacas, porque va a venir algo que hay que hacer espacio para que llegue. Nadie recibirá algo si no tiene fe, porque la fe viene por el oír. Y la fe tiene que ver con creer algo que no se ha manifestado, pero tú estás convencido de que va a llegar. Nadie podrá recibir los beneficios del cielo si no tiene fe. La fe es la puerta del milagro. Hoy Padre, la fe es la puerta por donde el milagro entra. Si alguien aquí tiene la capacidad de celebrar algo que no ha llegado, es posible que te digan loco. Es posible que te digan loca, pero el milagro lo vas a ver, porque tú estás celebrando algo que no ha llegado. Y a alguien le estoy diciendo, celebra tu milagro. Aleluya, ya basta de que la gente esté llorando, esté triste. La Biblia dice, hablando de que no podemos, verdad, dar a entender la situación, aleluya, que estamos pasando. Por eso la Biblia dice que cuando tú estés en ayuno, lava tu cara para que nadie sepa que estás en ayuno. En otras palabras, cuando tú estés pasando un proceso, una dificultad, tienes que estar convencido de que la mano de Dios va a entrar a tu casa y que te va a dar el milagro que tanto necesita. Por ende, deja de estar llorando y de estar quejándote y deja de estar cabizbajo y ponte, aleluya, aceite en la cara. Lávate la cara para que la gente y para que las tinieblas sean turbados. ¿Cómo es posible que la sierva esté en esa condición? ¿Cómo es posible que ese varón tenga deuda? ¿Cómo es posible que su casa está boca abajo? ¿Cómo es posible que él no tenga donde vivir y él esté como que nada está pasando? Él está como que su vida esté resuelta. Diga conmigo, estoy celebrando mi milagro. Cuando tú celebras tu milagro, tú turba las tinieblas porque las tinieblas dicen. ¿Cómo es posible que él está diciendo que va a resucitar cuando no ha muerto todavía? Me llama la atención esto porque las tinieblas tendrán que ser turbados cuando alguien tiene fe. Cuando alguien dice, yo estoy creyendo el milagro que va a llegar. Yo estoy convencido de que va a llegar. A alguien le estoy diciendo que si eres capaz de creerlo, Dios es capaz de hacerlo. Alguien tiene que creer lo que Dios va a hacer en su vida. Alguien tiene que, ay Dios mío. Alguien tiene que entender que lo que Dios va a hacer, no hay diablo que lo detenga. Por eso yo le vengo a decir a alguien. Hay gente ahí que me está mirando que estaba en una condición y estaba pensando que lo que Dios le prometió no va a llegar a su vida. Estaba pensando que lo que Dios te dijo no se va a cumplir y estaba cabizbajo creyéndole al sistema que está totalmente arbitrario al propósito de Dios. Creyéndole al sistema que está totalmente en contra de todo lo que tú estás haciendo. Creyéndole a la situación precaria. Te traje noticia. Tu situación es la oportunidad de que Dios se manifieste. Por eso le vengo a decir a alguien, celebra tu milagro. Porque por la fe entendemos que el universo fue constituido. Para no salirme de este tema, yo trato de decirle a alguien. Cuando tienes fe, tú crees que las cosas van a llegar. Porque si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, eso significa que la nada es la oportunidad. La nada es la oportunidad para que Dios se manifieste. Dios no necesita algo para ir a hacer cosas en tu vida. Lo único que Dios necesita es nada. Porque de la nada Dios hizo este mundo. Dios lo hizo todo. Por eso hay gente tratando de ayudar a Dios. Dios no necesita tu ayuda. Lo único que Dios necesita es fe. Porque la incredulidad te deja fuera. Por eso cuando Jesús fue a la casa de Jairo, la Biblia dice que lo que estaban ahí, los incrédulos, Dios los sacó. Jesús los sacó. La incredulidad te excluye de ver la mano de Dios obrar. Por ende, no puedes ser incrédulo a lo que Dios va a hacer. Porque la incredulidad te excluye del milagro que Dios va a hacer. Dios no trabaja con el incrédulo. Porque la Biblia establece que la incredulidad no le da paso a que Dios puede operar en la vida de alguien. A Dios no le agrada la incredulidad. Por ende, alguien tiene que moverse en fe. ¿Cuánta gente hoy necesitan fe? Necesitan creer lo que Dios está diciendo. ¿Cuánta gente necesitan creer lo que Dios va a hacer? Si este mundo tuviera fe como un grano de mostaza, tú le dirías a una montaña, muévete y la montaña se moverá. Hablando lo importante de tener fe. Porque cuando tienes fe, las cosas por más pequeñas que sean, Dios las hace grandes. Porque el grano de mostaza es un grano pequeño, pero cuando cae a tierra y muere, ese árbol es más grande que todos los árboles del campo. Y Dios está diciendo, la fe es algo muy pequeño, pero que produce grandes cosas. A alguien le estoy diciendo, si tienes una mínima fe. Por eso es que este lenguaje se habla mucho en las iglesias. Y es un lenguaje que nunca debe de dejar de hablarse. La gente tiene que tener fe. Porque hay gente que dice, yo tengo fe, pero duran una semana creyendo. Duran un mes creyendo. Duran un año creyendo. Pero cuando ven que no se cumple lo que ellos tanto han esperado, desisten, abandonan, sueltan la toalla. Ellos dicen, ya no voy a seguir, no voy a avanzar porque tengo un año creyendo y todavía no ha llegado. Lo mismo que le pasó a Abraham, que en un momento Sara dijo, ya lo que Dios nos prometió no será. Porque tenemos, ya han pasado 18 años después que Dios nos prometió y todavía él no ha cumplido. Vamos a tratar de darle forma a lo que Dios nos prometió. A Dios no hay que ayudarlo. Ellos comenzaron a ayudar a Dios y por esa desobediencia le costó mucho a Abraham. Y hoy en día estamos padeciendo o los judíos están padeciendo de esa desobediencia que ellos hicieron. A Dios no hay, aleluya, que ayudarlo. Dios se ayuda de él mismo. Dios no necesita tu ayuda. La Biblia establece, gloria a Dios para siempre, que esta gente trataron de darle forma a Dios porque desistieron. Tenían 18 años orando por algo, pero no se dio. De manera que así hay mucha gente desistiendo. Pero conozco a otros que son como Zacarías y Elizabeth. Que aunque ellos están ancianos, están creyendo lo que Dios le ha prometido. Porque aunque este hombre sabía que Elizabeth era estéril, él iba todos los días al templo. Dios, ay Padre. Aunque él sabía que su mujer no tenía productividad viril, él seguía haciendo lo que él, aleluya, él seguía haciendo su asignación. Él nunca desistió de ir al templo y de sacrificar hacia Dios. Y cuando le tocó ir al templo, Dios le contestó. A alguien le estoy diciendo, permanece. No desista, sigue creyendo. Porque cuando tú crees, no importa el tiempo que pase, Dios no se olvida de lo que te ha prometido. Dios no se olvida de las cosas que él te ha dicho. Dios escribió de ti. Y si Dios te dijo que te iba a prometer o que te iba a dar algo, prepárate porque lo vas a ver. Tus ojos tendrán que verlo. Así que levántate y comienza a hacerle espacio a las cosas que Dios te va a entregar. Alguien tiene que moverse en fe y decir, yo lo creo, lo agarro, lo recibo. Alguien bendiga a Dios, estoy celebrando mi milagro. Alguien tiene que pararse en pie de guerra y romper con la incredulidad. Alguien tiene que pararse en pie de guerra y romper con, aleluya, con ese sistema negativo. Con ese sistema opresor, con esos buitres que se quieren robar la palabra que Dios te dio. Con esas personas, con los enemigos que dicen que ya no va a pasar porque tienes tiempo creyendo, pero no se ha materializado. A alguien le vengo a decir, llegará el momento de la materialización. Tanto tiempo esperando, tal vez estás como Simeón, que estás anciano. Pero mientras tengas vida, aleluya, la promesa está a punto de cumplirse en tu vida. Así que sigue creyendo, gente que están enfermos, que están orando por una situación precaria. Gente que están orando porque su vida está totalmente desastrosa. Gente que están orando por un milagro, que están llorando, están gimiendo. Están diciendo, tráelos, Jehová. Alguien le vengo a decir, llegó el momento de que el milagro llegue a tu vida. Así como este hombre que tenía 38 años paralítico tirado en un lugar. Te traje noticia y el milagro está a punto de llegar a tu vida. Vendrá Cristo totalmente a tu casa, a tu vida y entrará y sanará cualquier área sensible que estés pasando. A alguien le estoy diciendo que el momento de precariedad se va a terminar y el milagro lo vas a recibir. Así que celebra tu milagro. Celebra tu milagro. Rompe con incredulidad. Rompe con ese patrón negativo. Rompe porque tu realidad es una, pero lo que Dios te ha prometido es otra cosa. La fe no omite tu realidad. La fe acepta tu realidad. Pero por encima de tu realidad, la fe va a cumplir por lo cual fue enviada. La palabra tiene una orden de no volver a Dios vacía. En el momento que Dios te dio la palabra, la palabra tiene una orden de no volver a Dios vacía. Así que si Dios te dio una palabra, cree en esa palabra. La Biblia establece que él pagó por nuestras enfermedades para que nosotros no estemos enfermos. Él se hizo inmundo para que nosotros seamos limpios. Él se ensució para que nosotros hoy seamos limpios. Él estaba en una condición de muerte para darnos vida a nosotros. Por ende, yo hoy declaro que sobre tu vida se manifiesta el de repente de Dios. Se manifiesta la benevolencia del Señor. Así que alguien tiene que tomar esta actitud de fe. Romper con la situación negativa. Romper con su realidad. Y entender que Dios lo quiere hacer. Así que créale un espacio a Dios. Crea un espacio. Y actúe en fe. Porque la gente necesita actuar en fe. Y necesita romper con esa monotonía. Romper con el sistema arbitrario. Y entrar en fe. Y decir, yo voy por más. Y yo sé que lo que Dios me prometió va a llegar. Por eso Jesús le dijo a los discípulos. No se muevan de Jerusalén sin antes haber recibido el Espíritu Santo. Si se mueven, no lo van a recibir. ¿Cuánta gente que se movieron del lugar donde Dios le dijo que no se movieran? ¿Cuánta gente que abandonaron su posición? La Biblia dice en Ecclesiastes. Si el príncipe se levanta contra ti, no abandones tu posición. ¿Cuánta gente que dejaron de creer? ¿Cuánta gente que ya soltaron la toalla? ¿Cuánta gente que desistieron, que dijeron que ya no dan más? ¿Cuánta gente que le dijeron adiós, perdite un guerrero? ¿Cuánta gente que dejaron de decirle adiós o dejaron de hacer lo que hacían? Porque su situación lo cegó. El príncipe de este siglo cegó su entendimiento. ¿Cuánta gente que están descaídos, desfallecidos? Yo vengo a decirte, levántate. Levántate porque Dios necesita hacer cosas contigo extraordinarias. Ábrele la puerta a Dios y de la única manera que le vas a abrir la puerta a Dios es teniendo fe. Por eso yo vengo a decirle a alguien, la fe necesita estar en tu vida. El apóstol Pablo habló de niveles de fe y dijo que si alguno no tiene fe, que se la pida a Dios para que Dios le aumente la fe. Yo oro a Dios para que tu fe sea aumentada. Porque cuando tienes fe, la fe hace que lo imposible sea posible. Lucas 1.37 Porque nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. Y la gente necesita entender que a Dios no podemos subestimarlo. ¿Cuánta gente que creen que porque su situación es totalmente adversa Dios no lo va a hacer? Que porque su situación tal vez es la peor del mundo. Tal vez tú piensas que ya Dios no te escucha. Tú oras, tú ayunas, tú estás buscando respuesta y tú piensas que Dios no te va a responder. Sigue golpeando porque Dios te va a responder en su momento. Dios sabe cuándo tiene que responderte y en qué momento y Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a desamparar. Dios está totalmente ahí en tu momento. Por eso me gusta una palabra que utilizan los hebreos. Ellos utilizan la palabra presencia presente. Ellos entienden que si Dios no le hace un milagro, Dios está presente. Si Dios le hace el milagro, Dios está presente. Si Dios le habla, Dios está presente. Si Dios no le habla, Dios está presente. Pase lo que pase, ellos entienden que Dios está presente. Porque el hecho de que Dios no me responda no significa que Él no está ahí. El hecho de que Dios no hable conmigo no significa que Él no está ahí. A veces Dios se ausenta. A veces tú no vas a escuchar la voz de Dios. A veces Dios no te va a decir, tú eres mi hija. Pero tienes que estar convencido de lo que Dios es. Dios tiene que hacerte entender que no puedes amarlo por el milagro que Él te va a hacer. Que no puedes amarlo por lo que Él te va a dar. Tienes que amarlo tal y como Él es. Así que yo hoy le grito a alguien y le digo, tienes que moverte en fe. Tienes que activarte en fe. Porque la fe es aquella que va a traer todo lo que tú quieras. Todo lo que tú necesitas. Por eso le digo a alguien que la fe es aquella que va a activar todo lo que está desactivado en tu vida. A alguien le estoy diciendo que la fe va a activar todo lo que está muerto en tu vida. Así como esas cuatro personas, escúchame bien, que agarraron a ese paralítico, dice la Biblia, que lo pusieron por un techo. Y por el techo, dice la Biblia, que Jesús al mirar la fe de ellos, por eso la Biblia establece que la fe de esa gente fue lo que le dio salvación a su amigo. Yo vengo a decirle a alguien, yo siento a Dios en este momento que está hablándole a alguien. Yo vengo a decir, júntate con gente que tenga un fe igual que tú. No te junte con gente que sean incrédulos. Júntate con personas que tengan y hablen el lenguaje de fe, con gente que hablen tu lenguaje, que digan yo lo creo, lo abrazo, lo recibo como tú. Que gente que aunque vean lo contrario, estén creyéndole a Dios. Que aunque vean lo opuesto, estén creyéndole a Dios. Que aunque digan, gloria a Dios para siempre, que aunque vean todo opuesto, ellos digan yo lo estoy creyendo. Que aunque vea lo contrario, estoy convencido de que lo que Dios me prometió, no hay diablo que me lo quite. Que lo que Dios me dio, no hay nadie que, aleluya, que me haga desistir de esto. A alguien le estoy diciendo, persevera. Jesús dijo, aquel que escuche mi palabra y la ponga en práctica, lo compararé con alguien que edificó su casa sobre la roca. Vinieron, vinieron vientos, golpean la casa con ímpetu, pero la casa no se cayó. Lo que la gente necesita es atesorar, guardar, verdad, abrazar la palabra que Dios le ha dado. Y entender que por más cosas difíciles que estás viviendo, Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de ti, ni de tu familia, ni de tu casa. Dios no se ha olvidado de ti. Así que yo oro a Dios en este momento para que tu fe no parte. Jesús le dijo a Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. Te pidió para zarandearte, pero yo he rogado a Dios. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Yo ruego a Dios para que tu fe no falte. Dios no te prometió que no ibas a pasar por una situación. Él te prometió que iba a estar contigo en medio de esa situación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Yo oro a Dios por tu vida, por tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, aumenta la fe de los creyentes. Aumenta la fe de los oidores. Aumenta la fe, Señor. Haz que la gente celebre el milagro, aunque no lo estén viendo, que ellos lo puedan celebrar. Que ellos, Señor, actúen como que si ya lo tienen, aunque no lo tengan. Que estén convencidos de lo que va a llegar en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quien estuvo contigo fue tu hermano evangelista, siervo de Jesucristo. Y con mi siervo de cada uno de ustedes, Eric de la Rosa. Así que este fue su segmento, La Hora de la Unción. Dios te bendiga y Dios te guarde.